Un beso nena, vamos rubia, báilalo, la caravana de las estrellas Oye, el grupo singo Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me desea suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampas y engaños no se llegan lejos, al final se cae Te doy gracias a Dios, se te doy buena fe y eso es lo que vale ¡Vámonos! Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida que la se la paga Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida que la se la paga Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Ahora, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia ¡Oh! ¡Dale otra vez! ¡Así! ¡Para la caravana y las estrellas! ¡La mujer es soltera, una bulla! ¡Y un pocito! ¡Y un pocito! ¡Y un pocito! ¡Ay que bueno esta! ¡Vamos! ¡La caravana! ¡Para río, para río lo demoro! ¡La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Sign a plástico! Del mismo grado el cielo, en una nube en mi nombre En tu mirada la canción Dice, vengan la canção Lげmos, lleno el ritmo de mi corazón ¡La caravana y las estrellas! ¡Ay! ¿Cómo dices? Llego, lleno el ritmo de mi corazón Dale,elga ¡Ahí! La caravana de las estrellas ¿Y con quién? Grupo 5 Con gris alegría El ego y el infierno Oye, de ahora sí todo el mundo Saltando, 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 saltando ¡Ya! En la caravana de las estrellas Grupo 5 ¡En vivo! No hay corazón como el mío linda para amar Que sufre y calla con las penas lindas que me das ¡Oh! No hay corazón como el mío linda para amar Que sufre y calla con las penas lindas que me das Así que dale, dale nomás que en la mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo lo que es conmigo ¡Dale nomás! ¡Vamos! ¡Así! Y es que tienes, y es que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me mira, que me mira linda con amor ¿Qué pasó? Y es que tienes, y es que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me mira, que me mira linda con amor Cierra tus ojos, cierra nomás, que si es cerrado me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás, que si es cerrado me gustan más Venga, tengo limones, tengo una rama ¡Oh, yo quiero esos limones! ¡Están caros! ¡Agárralo! Ya amanece a cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma Que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal ¡Vamos! ¡Ay! Y a la una ¿Qué? A las dos Y a las tres De la mañana Dame el caldo de gallina Que se me ha abierto las ganas Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame el caldo de gallina Que se me ha abierto las ganas Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Yo quiero que todo el mundo me lleve a cantar Toda la caravana cantando ¿Qué tú dices? Aposeemos, aposeemos ¿Cómo? ¿Qué? 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 Si te dejo 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 ¿Cómo? Aposeemos Aposeemos ¿Cómo? Aposeemos Si te dejo Si te dejo Muchas gracias Si te dejo Por enigrata no seas así Una mañana no me has de ver Por enigrata no seas así Una mañana no me has de ver Veinticinco limones Tiene una rama Qué rico limón Ya amanece a cincuenta Y por la mañana La caravana de las estrellas Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, ya la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Y se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Y se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Regol Hey, 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 hey Grupo cinco Sensualidad Ah, ah Apostemos que me caso Uh, aplausos otra vez Y ahora El quinto volumen Del grupo cinco Vamos allá, vamos allá Para todas las morenas lindas Barranda la negrita En la caravana de las estrellas Negrita déjate ver De la cabeza a los pies Negrita déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Oh Para mi gente del norte Chiclayo, Monsefú Un abrazo Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas No olvidarás Todo lo que hicimos Recontarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana Me buscarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana Regresarás Y ahora Uh Extraño tanto amor Uh Regresa a mi lado Díselo a Cere Uh Uh Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Ya no me dices que no Ya no dices que te vas Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Ahí Hola ¿Cómo? Uh Permiso venir La gente de Radio Nueva Q Cumbia Y esas manos arriba Sa, sa Hey, hey Sa, sa ¿Dónde está la gente más alerga? Que levante la mano Eso 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 En la caravana de las estrellas Vamos, Perú El Grupo 5 ¿Cómo puedes tú Robar mi corazón Si ya no te ofrezco nada? Pobre grande Soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero ¡Oyelo! ¡Oyelo! Evo y Sierra Pasito para adelante Pasito para atrás Bien ¡Va! ¡Va! Y la beba ¡Eh! ¡Evo y Sierra! ¡El Chucho está por ahí! ¡Vamos! Muy sincero Que vale más que el dinero ¡Usted! Muy sincero Que vale más que el dinero ¡Oh! ¡Oh! ¡En fin! ¡Ahí va! ¡Va! ¡Eh, Michael! ¡Eh, Michael! ¡Eh, Michael! ¡Ahí va! ¡Vamos, Cris! ¡Uh! ¡Sacúbelo! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Y esto es para ti! ¡Jumbia! ¡Con sentimiento! ¡Grupo cinco! De tanto que te quiero Estoy llorando Sufriendo inmensamente ¿Por qué me dejas? No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tú darte al diente No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tú darte al diente ¡Oh! ¡Rico! ¡Esa palma que suene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así! Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero esto no recuerda Sino al contrario Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme ¡Oye! ¡Ahí! ¡Feliz aniversario La caravana de las estrellas! ¡Que sean muchos más! ¡Ahí! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Eddie! ¡Claro que sí! ¡Todo el mundo! Y la mano para arriba La manito más arriba Para arriba 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 la mano Arriba Allá vamos España ¡Tavia! ¡Mani! Y por primera vez en Alemánica ¡Prepárense Europa! ¡Allá vamos! ¡Otra vez! ¡Que vengan mis angelitos! Como quisiera Que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí El trucocito En la caravana De las estrellas ¡Claro! ¡Rigo! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Bravo! ¡La caravana de las estrellas!